Usted es la hija, es decir, él es tu hermano. Estamos en una situación realmente terrible, porque a mí todavía me parece increíble que un... Si, pérate acá al costado, por favor. Por favor. Me parece increíble que tu hijo, o sea, tu hermano, te diga que te va a meter presa. Él me dice, yo ingresé libremente, pero me dice que tú sabías que él iba a entrar con su pareja. Sí, ingresé con mi pareja. ¿Tú sabías? ¿Sabían ustedes? Sí. No, nadie sabía. Sí, sabía. Porque ingresamos por la puerta, por la puerta que usted ve que ha conversado mi madre conmigo. Yo no puedo decir lo que pasó. Por esa puerta ingresé yo. A ver, a ver. Yo soy tu madre, tú no me puedes hacer esto. Yo te, desde que he nacido te he cuidado, hasta has estado a punto de morir. Yo siempre he trabajado hasta para tenerte en el hospital. Te he dado todo de mí para, incluso yo a veces ni comía con tal de pagar con tu medicina. Está hablando tu mamá. Sí, en el hospital. Está hablando tu mamá. De niño. Decía, inclusive decía que yo comía de la migaja de mis hermanos, porque en la denuncia que mi mamá hizo por alimentos, a mí no me consignó. Yo tenía 16 años. ¿Por qué? A mí no me consignó en la denuncia de alimentos a mi hijo. Entonces, tú tienes rencor por tu mamá. Yo no tengo rencor. Entonces. Si no tuviera rencor, yo me hubiera, de la adjudicación que se hizo, no se hubiera hecho la adjudicación. ¿Y qué de bueno ha hecho tu madre por ti? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Algo bonito? Yo de los recuerdos que mi madre siempre, como se llama, ha sido como se llama, siempre ha sido violenta de todas maneras. Porque yo he sentido eso. Y, ¿cómo se llama? De todas maneras, yo desde el tiempo que yo, yo también fui y hice respetar a mi madre. Al contrario, tú has sido violenta conmigo. Yo, cuando era niña, mi hermano me defendía cuando tú nos tirabas sillas. ¿Y te acuerdas cuando me amarraste las manos y me golpeaste y me tiraste a la lavadora? ¿Por qué? ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas cuando le golpeaste a mi mamá? ¿Y te acuerdas cuando le golpeaste también a mi hermana? A Sandy, mi hermana, que era menor de edad, en ese momento le agarraste el cabello y le tiraste la cara en la tierra. Dime, ¿y por qué crees que estoy mal? ¿Por qué crees que estoy mal? Es porque no querías estudiar. No, al contrario, yo quería estudiar. Postulé a la San Marcos. No, estuviste en el INNA. Estuviste en el INNA estudiando desde que edad estuviste en el INNA. ¿Desde qué edad estuviste estudiando en el INNA? A ver, Marcia, ¿tu mamá es una persona violenta? Sí, sí es una persona violenta. ¿Tu mamá te ha criado con amor? Hasta últimamente... ¿Tu mamá ha sido una buena madre? El coche de mi sobrino también lo ha patiado. Señora, dígale a su hijo qué quiere usted de una vez. Yo quiero que se retire de mi casa porque me hostiga su conviviente Rosa y su mamá Nelly. Ellos me hostigan, siempre me están amenazando. Y ahora me hago último, me he maltratado. Y me han denunciado, me han hecho tener 24 horas en la carceleta, me han pegado mi libertad. Yo soy su madre. Oye, es tu madre. Y ha denunciado con su conviviente. Es tu madre. Y dice que es un delito de patrimonio cuando el patrimonio es mío, no de él. Qué horror lo que dice. Y no hay insultación cuando él está insultando. ¿Estás insultando a tu mamá? Pues se ha posesionado de ese espacio que le he prestado por tres semanas y ahora se ha quedado más tiempo porque él quiere quedarse. Se supone que mi pareja le ha dicho palabras estas, pero quien ha consumado los actos de violencia ha sido mi madre. ¿Y tu pareja no? ¿Es una santa? Simplemente yo le había dicho que se retire, pero como ellos me atacaron, yo lo saqué para afuera. Vamos con un video más para que te quiten la venda de los ojos. Vamos con un video más. ¡Adiós! 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 Si. Si quisiera no te hagas un aporte, no te lo pones a sentir más malo. Si yo quisiera no seas ridícula, no seas ridícula, que yo soy ridícula. Si yo te he explicado, te dije que comiera en la calle y les corra a ti. Si yo te encontro, si yo no me hice un chipocón en la calle. Si yo le digo, que yo le digo, que yo le digo. Verde, paia, urrucio, verde, paia, lo que diga, merda, merda, muera, lo que diga. ¡Maldito de tu madre, maldito de tu madre! ¡Y si tienes buena persona mujer! ¡Eres una moncita de fuerza ignorada! ¡Eres una moncita de fuerza ignorada! ¿Por qué te vas a retirar? ¿Por qué te vas a escuchar? Oye, estamos a invitar a que le hable con mi madre. No, no te voy a contar todo lo que dice esta mujer, tiralo. Si te vamos no conciliamos. ¿Qué tipo de hijo eres? Vete con la agresiva ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza me da este tipo? ¿Qué vergüenza me da? Vamos a seguir viendo el video para que vean ustedes El tipo de hijo que tiene Y la mujer esta que lo acompaña, ¿dónde está? Ahí está, vamos a verla Vamos a verla No vamos a hacer nada, no se puede conciliar con esa persona Qué vergüenza, oye, qué vergüenza Tú hablándole a una madre, a una mujer A una mujer Te estás usurpando, estás metida en una casa De la señora No es tu casa, no es tu casa No es tu casa Eres una sinvergüenza Eres una malcriada faltándole respeto a la que viene a ser tu suegra ¿Qué vergüenza me da esta mujer? Es de lo peor Y les voy a mostrar un video más para que ustedes vean El tipo de mujer que es ella Porque es completamente agresiva ¿Qué vergüenza me da esta mujer? 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 que pasa por matar a mi marzo, que me mata un tercero, también, a ver, contrata. ¿Qué ha dicho? Es decir, una boca la dejó, 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 la dejó. La dejó, 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 la dejó Lo único que te atiende es tu madre, eso es lo que te atiende. No sé, no me busco porque te la patas sola, por la p******, la p****** es tu porque la p****** y es tu porque ni siquiera sabes. Sal, sale, 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 sale. ¿Qué pasa? No me toques porque yo la denuncio, no me toques, agarra, 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 agarra. Cuidado, 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 cuideado. Suelta, 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 suelta. Fuerte, suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. ¿Qué pasa? No, 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 no. Mi hermano, pero yo te dije allá, yo te dije allá, yo te dije que no te vayas y conciliamos, pero te fuiste, ¿por qué? Porque tú no prefieres a mi mamá, cuando estuvimos ahí con la señora André Llosa, te fuiste porque no estuviste a favor de mi mamá, porque mi mamá no es violenta, mi mamá me ha criado a mí, me ha dado estudios a mí, e incluso me ayuda con mi hijo. Mi sobrino, mi sobrino, mi sobrino, mi sobrino, no has terminado de ver cómo tu actual pareja le dice a tu madre, a tu madre, P, le dice de Sebastián, a la que le va a reparar. No hay audios donde mi madre le dice a su hija. Mi madre le dice a tu madre, escúchame, vamos a, escúchame, ya, mira, nos vamos a tal, lo que dice tu actual pareja, no, porque sigues hablando y no me dejan preguntar, lo que dice tu actual pareja y la productora periodística Mirta Tanacio ha estado ahí cuando te ha ido a buscar, ha dicho lo siguiente, tu madre está acostumbrada a mandonear, porque aquí todos los peruanos son unos serranos, quien diga lo contrario miente, pero yo no me dejo pisotear por nadie, eso dice. Después dice, él es un hombre tranquilo, tú, confiado, pero su familia es una sarta de locos, esta casa parece un manicomio. Luego te dice, si tu mamá anda a re, mira cómo se expresa de tu madre, que vaya y busque marido, porque yo no lo necesito. Yo no tengo por qué devolverle nada a tu madre, si yo te debo dinero, te lo devolveré billete por billete, porque tú eres el abogado y ya verás cómo lo solucionas. Luego te dice, tú me consigues casa, tú me consigues casa, hasta diciembre de lo contrario yo me voy. Luego te dice, yo ya hablé con él, le dice a la productora y le dije, papito, si tú quieres mujer, pues le pondrás casa, lavador y refrigerador y más. Es decir, ella más o menos, tú eres el hombre que la mantiene, que le tienes que dar casa, porque una mujer que realmente te ama, una mujer que realmente te ama, sería incapaz de tratar así a la madre del hombre que ama. Yo te voy a contar la historia real. ¿Por qué permites? Espérate, te voy a contar la verdadera historia. ¿Por qué permites? Es que tú estás queriendo la persona percibida. ¿Por qué permites? No estoy hablando de la casa, escúchame. No, yo no vivía en la casa de mi madre, yo vivía en un cuarto aquí. No, vivía en la casa de mi madre. No estoy hablando de la casa. Te quiero hacer una pregunta. No, te voy a hacer una pregunta y después hablamos de tu casa. Yo nunca quise vivir en la casa de mi madre. ¿Por qué permites? No, te voy a escuchar. Escúchame. ¿Por qué no permites que tu actual pareja? ¿Por qué permites que tu actual pareja hable mal de tu madre? ¿Por qué permites? Yo estoy respondiendo desde cómo comenzamos los hechos. Yo comencé a trabajar... Pero anda al set, ¿qué hacemos acá? No, no, yo no quiero conversar ya con ustedes. ¿No quieres? Yo quiero solamente decirte una cosa. Yo cuando comencé a trabajar en el Poder Judicial a los seis meses, me hice un préstamo. Porque aparatas a tu madre y crees que sabes todo de leyes. Me hice un préstamo. No sabes tanto, te diré, ¿ah? Me hice un préstamo. No sabes tanto como crees. Bueno, tiene que verse judicialmente lo tengo. Así es. Pero claro, aparatas a tu madre y te aprovechas. No me aprovecho. Te aprovechas de que trabajas en el Poder Judicial para amenazar a tu madre y le vas a meter presa. Qué vergüenza. Ella misma, si usted fija, se fija. En unos años te vas a ver y vas a decirle, ¿cómo fui capaz de hacer eso cuando tu pareja te deje? Si usted... Eso es lo que va a pasar. Acuérdate de lo que te digo, ¿ah? Si usted se fija... Acuérdate de lo que te digo, cómo te están utilizando. Si usted se fija... Yo no estoy viviendo en la casa de mi madre desde que se construyó. Yo construí la casa de mi madre... ¿Por qué permitas que tu pareja... Pechado nada más, que es un susto que uno es. ...y yo no estoy viviendo en la casa de mi madre durante tantos años. Pechado nada más. Pechado nada más. No. Desde que yo construí la casa... ¿Por qué permites que tu pareja... ¿Por qué permites que tu pareja lleve a tu madre así? Explícame por qué. Mi madre se... Mi madre habla y se hablan entre ellas de esa forma. Mi madre le dijo que ir a una casa venezolana a la personas a un p***. Bien claro, le dijo así, antes de que sucedan los hechos. Y mi pareja por eso actuó de esa forma y le habló de esa forma. Porque le comenzó a hablar y le dijo, no hable de esa forma. No hable, porque yo estoy ahí inclusive saliendo en el medio. Yo no permito que pase nada. Yo inclusive deje de llamar, como usted podrá ver. No, no. ¿En qué momento está defendido? Le ha defendido para que no se llegue a... No se llegue a... No se llegue a agarrar las jalones. Si en tu propia cara ella le decía a tu madre que era una desgraciada. Pero no... Le decía todo su momento. Mi mamá se... La que dice eso por el contra. La verdad, la verdad, cuando está hablando, comienza a hablar otra cosa. ¿Por qué se esconde? ¿Ah? ¿Por qué no dices todo lo que dices de los peruanos? Dices... Claro. Le ha dicho a la productora periodística que todos... Que tu mamá está acostumbrada a mandonear porque aquí todos los peruanos son unos serranos. ¿Pero por qué no sales para que se lo digas a todos los peruanos que te están mirando? Pero dilo. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no dices públicamente lo que dices siempre? Tu mamá está acostumbrada a mandonear porque aquí todos los peruanos son unos serranos. Que diga lo contrario, miente. ¿Por qué no lo dices? Sí, fue lo que dijo eso. Pero... Así lo dijo. Sí lo dijo, pero se esconde. Es tan valiente que te tiene que esconder. Porque eres cobarde. ¿Vas a ir o no? No, yo te voy a... ¿Vas a ir acá? El set queda ahí. Ha venido solamente a decirte un par de cosas. Si quieres entrar, yo te escucho. Pero vamos allá. Si no quieres... Yo no he vivido ahí. Yo no quise ir nunca a la casa de mi madre porque... ¿Está el abogado ahí? Mi madre siempre es problemática. ¿Está el abogado ahí? Yo no quise vivir nunca a la casa de mi madre. ¿Y no quiere ir a uno cuarto? No. Sí, denuncia y demanda. Dos. Yo le pregundo. Yo no estoy en la casa de mi madre. Y no se diga en la casa. Lo vas a ver y te vas a dar cuenta de que la única persona que te va a dar toda tu vida es una hija de modelo. Ella es ambiciosa, ella es ambiciosa porque yo le dije a mi madre que iba a sacar su préstamo de dos mil dólares, le dije a mi madre, porque ella confió en ti, y si es que quiero te doy un piso, me dijo. Es increíble, como puedes estar tan ciego, es increíble, pero no importa, el tiempo te va a decir quién es tu madre, yo le dije a ella, yo le dije a ella. Le vas a acordar, tu madre es la única persona que te quiere de verdad, le vas a acordar, le vas a acordar. Él quiere seguir ahí, se quiere quedar ahí con su pareja, la ciudadana, este, venezolana Rosa de Los Ángeles Huacheque, él quiere quedarse ahí. El video que le quería mostrar es este video, para que sepa de una vez por todas quién es su actual pareja Rosa de Los Ángeles. Ella es. No tengo excitaciones, bien sabías que vivíamos juntos y andabas a las 10, 11 de la noche con ese muchacho. Es que es verdad, es verdad, y tú lo sabes, ¿por qué te ofendes? Si solamente estoy diciendo la verdad, no hay ofensas aquí, no lo hay. Ese es tu medio de formar las cosas, de arreglar los problemas, los golpes, la violencia. ¿Qué tiene? Es que es la verdad, o miento, miento. ¿Por qué me agredes? ¿Pero por qué me agredes? ¿Por qué me agredes? ¿Por qué me agredes? ¿Por qué me agredes? ¿Por qué me agredes? ¿Qué te estoy haciendo? Pero dime, ¿qué te estoy haciendo? Yo quiero a mis hijos conmigo. Quiero a mis hijos conmigo, ¿oyó? Yo te los voy a quitar porque no merecen estar con una mujer como tú. No merecen estar con una mujer liberada como tú. Lo único que hace es corrompir hombres. ¡Mique! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, no! ¡Deja la versión! ¡Deja la versión! ¡Deja la versión! ¡ indeed! ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? ¡Dame a mis hijos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡EndLe sale! ¡ foundersán! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿¡Suéltame! ¿Por qué te vas a la cara?! ¡Ponerse! ¿Quieres hacer tu vida? Haz tu viva, pero ¿súl? ¡Dame a mis hijos! Ey, pero ya, me amenazan, me dicen que vas a ir a Fiscalía cuando tú eres la agresiva ¿Ves? ¿Soy la agresiva? Déjame en paz, déjame en paz Solo entrégame a mis hijos, Rosa, dame a mis hijos, solamente Quieres hacer tu vida, pero dame a mis hijos Ya, ya, ya Aléjate, ¿entiendes? Aléjate Me la estoy contando todita, aléjate Pero si es una santa, es una mujer pacífica, es una mujer tranquila, un encanto de mujeres Hace más o menos tres años, el padre de los hijos de esta mujer, llamada Rosa de Los Ángeles Huacheque Vino a denunciar que ella no le permitía ver a sus hijos Y cada vez que él trataba de acercarse, ella respondía de esta manera, tan pacífica como cree tu hijo Esta es, qué lástima que no haya podido ingresar para que vea con nosotros el video Aunque, lamentablemente, debo decirte, Epifania Que es como si tu hijo estuviera ciego ¿Era así? No, señorita, él no era así ¿Y qué pasó? Él, bueno, sí, alguna vez está tomando su hormona Pero conmigo, a mí, al menos